Hola niños, ¿cómo están? Bueno, el cuento de hoy se llama Los mocacines de Ona. Ona era una niña india y estaba muy contenta porque le habían regalado unos mocacines nuevos. Mocacines es un tipo de zapatos. Su abuela los había cocido y además le había puesto unas semillas formando unos dibujos muy bonitos. Abuela, quiero ir a dar un paseo al bosque para estrenar mis mocacines nuevos, dijo. Muy bien pequeña, contestó la abuela, pero no te vuelvas a perder. Ona siempre se perdía pues le gustaba seguir a los animales que encontraba. Ese día vio un zorro blanco y se puso a perseguirle, olvidando el consejo de la abuela. Cuando el zorro desapareció de su vista ya era de noche y la niña no encontró el camino de regreso a casa. Para colmo de males comenzó a nevar, tiritando de frío. Ona intentaba volver a casa cuando en un agujero encontró medio muerto un ave de la nieve. ¿Se acuerdan que cuando vimos los pájaros estaba el ave de la nieve? Es como una palomita blanca. Pobre chiquitín, tienes frío y hambre, dijo Ona. Es una pena que no lleve nada para darte. De pronto recordó que los dibujos de sus zapatos estaban hechos con semillas. Ona los arrancó y se los dio al ave de la nieve. El pájaro las comió muy contento. Después lleno de fuerza voló lejos de allí. Cuando por fin llegó a su casa, Ona le contó a la abuela por qué sus mocacines ya no tenían los dibujos. No te preocupes, pequeña. Seguro que mañana encontraré más semillas, dijo la abuela. Pero no hizo falta que la anciana buscase semillas. Aquella misma noche unas estrellas diminutas se posaron sobre los mocacines de Ona y como su luz era resplandeciente, la niña nunca más volvió a perderse en la oscuridad. Qué lindo el cuento. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Miren, ahí está el pajarito. ¿Ve? Y este cuento sí que pasó por un zapatito roto y mañana les cuento otro.